Tú no tienes alma, tú no tienes corazón Solo llevas en el pecho un templo de maldad Solo tienes de belleza que es tu originalidad Que no tienes sentimiento que es tan vana sin amor No pude hacer que cambiara tanto amor que yo te di Te enseñé como se amaba de verdad a una mujer Puse en tus manos mi vida para que fueras feliz Pero tú nunca entendiste como se debía querer Y llorarás y tendrás que llorar Tantas noches mujer como lo hice por ti Sé que sufrí por tu engaño y traición Y sin saber por qué si te amaba hasta el fin Menos mal que Dios doy corazón A mi corazón, a mi corazón Y él me lo mostró de tanto amor Pa' no sufrir más decepción Y que contigo hagas algo Pa' que no sufras por tu vanidad Porque aquel que siembra odio en vez de amor Se le revierte y lo mismo le dará Y tendrás que llorar Tantas noches como lo hice yo Verás que no es igual De engañar al hombre que te amó Que en tu pecho posó Un sentimiento tan puro y real Y de ese amor quedó Un adiós y un retorno al final Y tendrás que llorar Tantas noches como lo hice yo Oye y ve castro ¡Gracias! Cuando escuches este canto piensas que ya no es igual El dolor borró las huellas que me llevaban a ti Y hasta el puente que cruzaba cuando te sabía buscar Se cayó de sentimientos para no verme morir En cualquier rincón del mundo habrá un recuerdo de ti Y en el álbum de tu vida seguro voy a estar yo Porque el amor que vivimos nunca deja de existir Si todo lo consumamos por la bendición de Dios Y llorarás y tendrás que llorar tantas noches mujer como lo hice por ti Sé que sufrí por tu engaño y traición y sin saber por qué si te amaba hasta el fin Menos mal que Dios me encorazó a mi corazón, a mi corazón Él me lo murió de tanto amor para no sufrir más decepción Y que contigo haga algo mejor para que no sufra por tu vanidad Que aquel que siempre odio en vez de amor se le revierte lo mismo en el álbum Tantas noches como lo hice yo Verás que no es igual de engañar al amor que te dio Que en tu pecho posó un sentimiento tan puro y real Y de ese amor quedó un adiós y un retorno al final Y tendrás que llorar Tantas noches como lo hice yo Muchas gracias